Y atento, arrancan los participantes, en la quinta válida para el 5 y 6 se queda Swing Low, en el último lugar rápidamente Howard Young y Money Music a pelear por la primera colocación, van cabeza a cabeza, nariz a nariz, de poder a poder, hacia el tercero Ben Bostrón, en el cuarto King Haruma, del primero al cuarto hay dos cuerpos, seguidamente viene Siri Phil, se quedó Swing Low, en el último lugar Money Music, domina ahora la prueba, un cuerpo en punta, en el segundo Ben Bostrón, en el tercero Howard Young, quedó a cuerpo y medio Howard Young en el tercero, hacia el cuarto King Haruma, en el quinto Siri Phil, Money Music, el número 9 al frente, Ben Bostrón segundo, Howard Young tercero, allá viene Aranguren de nuevo por dentro, ingresan en la recta decisiva el caballo, Ben Bostrón y Howard Young, se le vienen encima a Money Music, Howard Young con Aranguren, desplaza y toma la punta, en el segundo Money Music, en el tercero Ben Bostrón, domina, el caballo Howard Young, cuarta victoria para Johan Aranguren, ganó Howard Young número 8, segundo Money Music, tercero Ben Bostrón, cuarto King Haruma, quinto Siri Phil, último Swing Low, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!